Mi vecina tiró todos mis adornos de Halloween y Día de Muertos, los arrancó de donde yo había puesto en mi jardín, porque según ella, yo estoy haciendo alabanzas al mal. Todos esos adornos y cosas son adoraciones al diablo. Hoy te voy a contar esta historia que nos envió una suscriptora, yo soy Mime, así que bienvenida a este chismecito. Hola hermanas, a mí me encanta festejar el Día de los Muertos y también un poco de Halloween, pero en especial el Día de los Muertos o los Difuntos. Todos Santos, como se conoce en México, porque para mí es muy importante recordar esta fecha, ya que es cuando viene mi mamá, mi papá y un bebé que yo perdí. Así que siempre pongo altar y decoraciones. Me encanta poner el camino de flores de Cempasúchil y aquí en mi casa, su casa, siempre lo pongo. A mis hijos mayores les encanta que decoremos el patio, así que mi marido la verdad ha sido muy generoso y nos ha comprado muchas decoraciones afuera. Qué calaveras que se mueven, qué calabazas que prenden luz, cosas bien padrísimas, hermanas. Pero lo malo de todo esto es que tenemos una vecina que pertenece a cierta religión. Vamos a omitir el nombre. Esta persona es muy, pero de verdad, muy metiche y chismosa. Anda metida en todos los chismes de la cuadra. Y no voy a negar, hermanas, que a mí también me encanta el chisme. Por algo sigo esta página, pero yo no me ando metiendo en la vida de la gente. Y esta señora de verdad vive al lado mío. Pero desafortunadamente, pues compartimos, se puede decir, la calle. Estamos muy pegaditas. Y es bien malos, hermanas, porque esa persona avienta su basura a nuestro patio. Lo que no le gusta, todo el polvito que barre de su calle, me lo avienta a mi patio. La popis de sus perritos me la tira acá. O lo saca a hacer popó y deja que se hagan pipí y popó en mi jardín. La verdad es que los animalitos, yo sé que no tienen la culpa, pero ella debería de recogerlas. ¿A poco no? Así que fui y le dije que por favor recogiera la popó de sus animalitos. No me hizo caso, me ignoró. Es más, hermanas, mi marido lo que hizo fue tomar las popis y se las puso con un recogedor en su puerta. ¿Y qué creen que hizo la señora? Pues la señora nos vino a aventar la popó de sus animalitos y puso popis en la manija de la camioneta de mi marido. O sea, le embarró de ahí, de donde tú abres la camioneta, de donde tú jalas, de ahí. No, hermanas, lo vimos en cámara y le hicimos la reclamación. Pero la señora no nos abrió la puerta. Y bueno, hasta ese punto hemos dicho, hay que calmarnos. No hay que ser conflictivos. Ya dejamos que los perritos se hagan popó donde quiera y también lo hacen en la casa de los vecinos. Pero eso no es todo, hermanas. Esta señora es tremenda joya. Muy religiosa y toda la cosa ella, ¿verdad? Pero su marido, no, hermanas. Su marido, yo no sé cómo es que ellos van tanto a su templo. Si al final de cuentas, el señor, mira, se ve que le encanta el chupirul. Y se avienta unas pachangas. No, hermanas, hasta entre semana. Una, un ruido, la música, todo volumen, no dejan dormir. Le hemos hablado a la policía, pero la verdad es que no nos hacen mucho caso. Y es de esas personas que no son absolutamente nada gratas. Es más, ellos aún viendo cómo está la escasez de agua aquí donde vivimos, lavan su carrito con manguera. Desperdician muchísima agua. Es más, sale a regar su pasto, que ya está todo maltratado. Y deja la manguera de agua tirada, hermana, que se riegue, se hace un charco, se hace un río de agua. Pero no le digas nada, porque ella dice que no nos podemos meter en su vida. Y que es cosa que a nosotros no nos importa lo que ella se gaste de agua. Y luego tiene unos hijos que de verdad yo no estoy para criticar, porque primero hay que ver la cola que uno trae por detrás. Pero sus bendiciones, hermanas, les encanta el verde. ¿Saben a lo que me refiero? El verde es vida, hermanas. Así que llegan unos tobrazos que, mira. Nosotros preferimos encerrarnos a piedra y lodo para que el olor no entre a la casa. Pero la gran joya de esta corona, hermana, es lo que ella ha venido haciendo durante años. Ella es de las, pues esas personas, ¿verdad? Que comen santo y hacen del baño diablitos. Nosotros, como les digo, decoramos bastante. Así que, pues al principio las cosas empezaban a desaparecer. Tanto la decoración de Día de Muertos como la decoración de Navidad. Pensábamos realmente que se la robaban. Y era muy decepcionante. Incluso había cosas que amanecían en el patio rotas. Llegamos a pensar que eran los perritos de los vecinos. A todo le encontrábamos algo, hermanas, porque nos costaba trabajo pensar que un ser humano podría tener la maldad de romper las cosas ajenas que no están ni dentro de su casa. Así que este año decidimos poner cámaras para que viéramos qué pasaba con las decoraciones. Y así lo hicimos. Mi marido, mis hijos y yo empezamos a decorar muy bonito. Es más, hermanas, nosotros tenemos un arbolito de Navidad con la temática de Jack y le ponemos calabacitas. Desde ahorita nosotros tenemos nuestro árbol Halloween navideño o como lo quieran ver. Porque son temporadas que nos encantan. Entonces, decoramos súper bonito. A mi marido también le encantan estas fechas. Así que hemos pasado mucho tiempo, hermanas, ahorrando para comprar nuestras decoraciones. Ustedes saben que no son cosas que se puedan comprar de la noche a la mañana. Son cosas que cuestan y más si llevan electricidad. Así que mi marido se encarga de poner todo en el patio. Pero da la casualidad, hermana, que las cosas que pusimos amanecieron rotas. Otras desaparecieron totalmente. Y lo demás amaneció en pedazos en el piso. No, hermanas. A mí me dio chorrillo cuando vi cómo estaban las cosas en el patio. Así que ni tarda ni perezosa. Mi marido y yo nos pusimos a ver las cámaras. Y, oh, sorpresa. Bueno, sorpresa no. Porque la verdad es que ya no la solíamos de ella, hermanas. Pues que vamos viendo que la señora, junto con sus hijos y su marido, rompieron una de las calaveras grandotas que nosotras habíamos armado y habíamos puesto. Es de esas altotas, hermanas. La jalaron. Arrancaron todas las calabacitas que habíamos puesto enterradas en el patio. Así como con luces para que se viera bonito el caminito. No, hermana. De verdad es que tú lo ves. Nosotros pusimos como imitaciones de tumbas en el patio. Todo así muy Halloweenesco, hermanas. Si puedo, les pongo foto. Pues resulta que nada, hermana. Las cosas rotas. El papel picado que habíamos puesto en nuestro porche. Jalado. No sé cómo no escuchamos el ruido. Pero nos encontramos algo que nos llamó mucho la atención en la puerta. Y era como un tipo panfleto que hablaba de la venida de Dios y de que nosotros no debemos de adorar a muertos y cosas así, ¿sabes? Entonces yo dije, no. Por eso fue que vimos las cámaras. Y ahí fue que vimos a la vecina haciendo su relajo. Pues ella, hermanas, y su familia quitando las cosas. No, ahí sí mi marido se enojó. ¿Y qué dice? Vamos a reclamar. Vamos a llevar las pruebas. Y fuimos. Hermana, no los encontramos en su casa. Fuimos a hablar con la persona que está encargada de aquí de los condominios. Y le dijimos, así están las cosas. Y él dijo, no, pues la verdad hay que hablar con la señora porque está mal. No es la primera vez que ella hace esto. Ya lo ha hecho con otras casas otros años. Y ya le dijimos que no puede hacer o le vamos a hablar a la policía. Y nosotras así de que, oigan, y no puede ser ella la que se ha robado nuestras cosas. Mira, nosotros ni enterados. Si ustedes hubieran dicho que existía este problema con esa señora, desde cuando nos hubiéramos dado cuenta que las cosas que desaparecían venían por ese lado. Y pues bueno, hermanas, llegó la tarde y ahí sí fue mi marido y le paró su carro. El señor le dijo qué es lo que ellos habían hecho y que tenían que pagarnos todo lo que habían destruido y las cosas que años antes ellos se habían robado. El señor se sordió la que salió, hermanas, así con la espada desenvainada, era la señora. A gritarnos que nosotros estábamos haciendo referencia y alabanza al mal. Que de seguro éramos una familia de un culto prácticamente que adoraba el mal. Que nosotros estábamos enseñándoles a nuestros hijos cosas malignas. No les planteábamos los valores, esas religiones paganas nos dijeron prácticamente esas tradiciones donde alaban al mal, donde alaban a los muertos. Que nosotros estábamos atrayendo obscuridad y que ellos no lo iban a permitir. Que el mundo ya estaba lo suficientemente hecho a perder como para que nosotros siguiéramos con esas cosas. Y que cada que nosotros pusiéramos algo, ellos se iban a encargar de quitarlo. Y ahí fue donde mi marido le dijo que eso no iba a volver a pasar porque iba a llamar a la policía. Hermanas, pues dicho y hecho, pusimos más cosas de nuevo. ¿Y qué creen? Las fueron a quitar nuevamente. Fuimos a hablar con los del condominio y para decirles lo que había pasado. Y ellos nos dijeron que los ignoráramos, que esas personas llevaban años haciendo eso. Pero ya era demasiado lo que hacían en contra de nosotros. Así que nos dijeron los del condominio que, o sea, los que están ahí, pues, el comité, la mesa, como le quieran llamar. Que lo mejor que podíamos hacer era ignorarlos porque esa gente como que no estaba bien de su mente. Y que ya no pusiéramos las cosas para evitarnos los problemas, pues, que les diéramos por su lado. Que porque ellos no iban a cambiar. Y que ellos nos iban a meter en problemas legales. Que los arreglaramos como pudiéramos. Así que mi marido está pensando en ponerles una denuncia. Pero a mí me da miedo que entre su fanatismo estas personas nos vayan a hacer algo, hermanas. Así que no sé qué hacer, hermanas. Por eso vengo a ustedes, aunque parezca tonto, a preguntar esto. ¿Qué harían ustedes? ¿Pondrían la denuncia? O de plano yo no pondría ningún adorno. ¿Le hago caso a mi marido? ¿O no? ¿Qué harían ustedes? 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 Gracias.